Ayer la terrible. ¿No deberíamos ir a pararle los pies a Cinderblock? No podemos, es lunes. ¿Lunes? Sí, es el... ¡Lunes motorizado, colegas! ¿Lunes motorizado? Robin dice que los lunes solo podemos luchar usando una motocicleta. Pero ya sabes que no disponemos de ese medio de transporte. ¡Qué casualidad, eh! ¿Listo para un buen golpe de moto, Cinderblock? ¡Puño, rueda! ¡Puño, rueda! ¡Súper, puño, rueda! ¡Lunes! Parece que ese coche va por el lado equivocado de la carretera. ¡Son los Hype! ¡Y parecen enfadados! ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú querías ver magia, Stark? ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Piloto automático! Voy a necesitar ayuda, chico bestia. ¡Abracadabra! ¡No! Voy a jugar contra ellos. ¡Toma! ¡Picoteo! ¡Vamos allá! ¡Nada funciona! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, sigue leyendo sin parar! ¡Guay! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡¿Qué?! Mi nombre es Ed. Desde ahora soy tu profesor. ¿Ed? ¿Como en el driver's Ed? Solo Ed. Esto funciona de la siguiente forma. Cada vez que cometas un fallo lo apuntaré como error. Con demasiados errores suspendes. ¿Qué es ese ruido? Es el... Incorpórate al tráfico y detente en la intersección. ¿Pero qué pasa con... Y esto ha sido un error. De acuerdo. Vale, vale. Ya voy. Eso ha sonado como... Mira al frente. Lo siento. Esto es un error. A la izquierda. Sin intermitente. Eso es otro error. Oh, cuernos. Bien. Creo que la última vez me puse algo nervioso. Pero ahora estoy... ¡Ah! ¿Ha oído eso? Parecía... Eso será un... Vale, vale. Errores no. Esta música es terrible. Eso será un error. En la fábrica de dinero. Al final del arco iris. Abierto. Cerrado. Destruir. ¡No te saldrás con la tuya! ¿Qué estás haciendo? Tú te vienes conmigo, chaval. Ridículo humano. ¡No tienes escapatoria! Premio al empleado del mes. Toma, taca y arma. ¡Sí, señor! ¡Hola, Bogoyán! ¡Socorro! ¡Que alguien nos añore! ¡El socorro! ¡Ovnis con tentáculos! ¡Esos son los peores! Humano insolente. ¡Tu futil arrebato acabará en derrota! ¿Ah, sí? ¿Te olvidas de que vamos a lomos de una Takayama 3000? ¡Y tiene turbo! ¡Sí! ¡Y tiene turbo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡A salvar la Tierra! ¡Vamos! ¡Además, vosotros hacéis falta aquí! ¡Alguien podría cruzar en rojo! ¡Robin! ¡Robin! El Chico Maravilla Reconocimiento de voz activado Chico Maravilla Tío, me encanta sujetar la vela, ser una lapa, incomodar, meterme en medio del romance ¡Eh! Te lo advierto, sujeta velas metálico No te metas entre Star y yo ¿No puedes poner nada entre tu mal aliento y mis fosas nasales? Por eso nunca consigue besitos, besitos en su agujero bucal ¡Ja! Me decías que superara lo de Terra y tú aún quieres darle besitos, besitos a cara pescado Bueno, tal vez cometí un error rechazándolo Me alegro de que lo hicieras porque he conseguido una cita Es una cita falsa, es solo para ponerlos celosos ¡Oh! ¡Qué mal fada! ¡Me gusta tu estilo, nena! ¡Ven aquí! ¡Rápido, Robin! ¡La comida de los peces! No son los peces ¡Son los kai! ¿Crees que podemos? Creo que debemos ¡Claro que debemos! ¡Eh, debemos! ¡No debéis! ¡El batarán definitivo no! ¡Eh! ¿Y si lo necesitamos? ¡Eh! A ver qué hace esta preciosidad ¡Los titan! ¡A por ellos! ¡Los kai! ¡Pueden esperar! ¡Tengo que recuperar las barcosas! ¡Syborg, no! ¡Ese es Robin! Se suponía que hoy iba a encontrarse con Ed, su profesor No sé por qué está enfrente de la joyería Parece que es porque ahora es atracador Seguro que Robin no se ha dado cuenta de que está ayudando a un criminal a huir ¡Por eso debemos avisarlo! ¡Seas quien seas! ¿Qué están haciendo aquí? Han venido a reírse de mí Seguro que están diciendo No tienen ni superpoderes ni saben conducir Ahora verán Ahora a la derecha Tranquilo, Ed Yo herzlich Yo mi amor Lo estoy muy ráp y yo Tengo hoy Quiero favor Debir Tengo Yo ¡Suscríbete al canal! Buen intento, Cyborg.